EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PARTIDO POR LA PAZ, DISPUTADO EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE ROMA A PEDIDO DEL PAPA FRANCISCO, MARADONA VOLVIÓ A ESTAR EN EL CENTRO DE LA ATENCIÓN. EN PLENO CAMPO DE JUEGO CON SU RIVAL OCASIONAL Y COMPATRIOTA JUAN SEBASTIÁN VERÓN, HACER DECLARACIONES EN CASTELLANO SOBRE LA IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEL COTESCO Y COMPARTIÓ 20 MINUTOS EN EL MISMO EQUIPO CON SU HIJO ITALIANO RECIENTEMENTE RECONOCIDO ANTE DEL PAPA FRANCISCO LE HABÍA ESTUVIERON PRESENTES DOS MEXICANOS, RAFA MÁRQUES Y EL HOY ALCALDE DE CUERNAVACA EN MÉXICO, CUAUTEMO BLANCO. COMPARTIR UN RATO Y QUE LA GENTE SALÓ CONTENTA DEL ESTADIO, CREO QUE PASÓ UN RATO MUY AGRADABLE Y LA PAPA FRANCISCO LE HABÍA AGRADECIDO A LOS DEPORTISTAS SU APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE ESCOLAS OCURRENTES, LA FUNDACIÓN CREADA POR ÉL MISMO CUANDO ERA UN ARZOBISPO DE SU BUENOS AIRES NATAL. LA VERDAD QUE ESTAR AHÍ CON ÉL ES ALGO BONITO. DESTACARON EL BRASILEÑO RONALDINIO, EL ITALIANO FRANCESCO TOTI Y EL ARGENTINO JUAN SEBASTIÁN VERÓN. SI BIEN EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTOS EVENTOS CONTINÚA SIENDO LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE DAR IGUALES OPORTUNIDADES EDUCATIVAS EN TODO EL MUNDO, EN ESTA EDICIÓN ESPECIAL, TODO LO RECAUDADO POR LA VENTA DE LOS INGRESOS FUE DESTINADO A LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE AMATRICHE QUE GOLPEÓ DURAMENTE EL CENTRO DE ESTE PAÍS HACE ALGUNAS SEMANAS. EL TROFEO DEL OLIVO SE ENTREÓ AL FINAL DEL COTEJO AL EQUIPO GANADOR, LA LIGA POR LA PAZ, QUE SE IMPUSO POR 4 A 3 A LA ESCUADRA DEL ENCUENTRO, AUNQUE EL RESULTADO AQUÍ ES ANECDÓTICO. LO QUE SIEMPRE SE BUSCA ES PONER LA SOLIDARIDAD Y EL DEPORTE AL SERVICIO DE LOS MÁS NECESITADOS.